Hace unos momentos hemos escuchado a víctimas de la intervención policial en julio de 1978 en Irunia, en Donostia, denunciando la impunidad de la que han votado los responsables, reclamando una justicia enmudecida durante todos estos años. Víctimas, por supuesto, ni reconocidas como tales ni resacidas por ninguna administración pública. Añagertá era ayer, buscán el rico, érita, buscán, compatos y buscán. Milla de derecha unta y proguitan esos chicos a femíneca huerta tutacoa, ayerás de dergada y a típeco no alantorátus utén cao por sistema políticoa. O doles, erretes y os, que terían encontrado por tisquerías. El régimen partista se convirtió en demócrata, liderando una transición política que llega hasta nuestros días. Los protagonistas que encabezaron aquel proceso, los Praga, Barrio Nuevo, Martín Villa, Adolfo Suárez, nunca relegaron de su pasado falantista. Tiene la estatua española, la estatua española es agita con modelo a, paspar en pacto, la tasca huera de Ría, Sorcheco, Bacarri, Baleo y Sanduela. Gauriagún, ostópoda, en étaco, democracia, nas, vida y teco. No es posible avanzar hacia una sociedad más democrática con sucesos como los de San Fermín en 1978 sin esclarecer. Solo con el pleno conocimiento de lo que ocurrió y asumiendo las responsabilidades que correspondan podremos aportar en plan constructiva a una sociedad más sana, cerrar etapas y proseguir con la necesidad social de saber la verdad en clave de justicia y garantía de que lo ocurrido no vuelva a pasar. Oroi mena, justicia eta orraña konceptua puntxezko batu artida aurrera txeko, y en darte duztu hauaren arteliteko, zer bertatu zen eta zerrati bertatu zen ezagutxeak, oniak ideatu izan dauguntan. Orroi mena da, ez du diben, eta orraña tei, ustenaak yegun legatuak, horreita eco, gorde eta defendatu waratu bu manipulate eta asturam, ez duztu hauaren artu 니 tutenen aurrera. En este sentido, y en referencia a los sucesos de San Bernines de 1978, la estela en donde estamos tiene una importancia capital. Ella nos dice, nos recuerda día tras día con su presencia, lo que ocurrió y que aquella vulneración de derechos sigue abierta. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué hacer para que no se repita? Mientras tanto, seguiremos cumpliendo con el compromiso de defender nuestra memoria, agradeciendo a la coordinadora vasca contra los crímenes del franquismo que nos acompaña. Al autobús de la memoria engloba diversas organizaciones memorialistas, entre las que nos encontramos en San Bernines de 1978 o Goan. A todas las organizaciones que apoyan la peregrina argentina y ojalá os siga la imputación del Tarnicero Martín Urila. Esquerra, emanda y disquizuagu, suel, buskiel, urtero, Germán en Iráquira, etorche en Sarece en buskiel. Milla de deratxe unta y unrogeita, en esor chico, San Berninetako, el tal en gati, herria, justicia, etorzaña escatxera, etorche en Sarece en el. Milla es que, hermanos, se os lleva a hoy en Sarece en buskiel.